Cada vez más personas se están educando virtualmente en su casa desde Internet para protegerse del coronavirus. Evitar que se incremente el tráfico en la red depende de su uso responsable. Así, todos podremos seguir teniendo un buen servicio que nos permita cuidar de nuestra salud. Evita enviar archivos pesados. Usa enlaces o rutas en donde estén almacenados o remítelos en formatos comprimidos. Internet responsable es saludable.